Música Hola a todos, aquí Raptor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Batman Arkham Origins El número 6, me parece, estamos en la Batcueva más que nada porque anteriormente A pesar de que, a ver, ¿puedo poner el mapa un poco más grande? No, no puedo poner el mapa un poco más grande Bueno, en fin, que habíamos estado haciendo más misiones, la de Deathstroke y todo eso Y al final jugué pues un par de orillas más o menos por mi cuenta Más que nada haciendo misiones secundarias, temas de enigma, cositas de esas Y ahora lo veremos, un momento lo que quería enseñaros, veis, he desbloqueado Bueno, esta zona no sé si la habíamos desbloqueado, pero en definitiva, toda la parte de arriba Excepto esta torre de aquí, las he desbloqueado Esta torre me hace falta un artilugio que aún no tenemos, un gadget Que es el que tiene una especie de granada de hielo Y puedes crear diferentes bloques de hielo en los que subirte Entonces hace falta eso para poder entrar ahí Pero prácticamente toda la parte norte está limpia Tanto del tema de las torres como del tema de los relés Que era una cosita que teníamos que ir acabando con una especie de cámaras de seguridad O lo que en el estrés fuesen los relés, que no sé lo que es un relé Pero bueno, aparte de eso, me hubiese gustado seguir con la parte de abajo Pero ya veis que no, que solamente hice la mitad del mapa Y contento que estoy, porque tampoco tenía mucho más tiempo para jugarlo Pero bueno, como ya os dije Teníamos misiones pendientes para hacer Por un lado, las de Anarki Que eran tres puntos de la ciudad que iban a ser Bueno, que en los cobales habían puesto una bomba y cosas de esas Que aquí tenemos... no, esto era no, ¿verdad? Punto de interés no ¿Dónde estaba? Ah, aquí al lado, vale Por lo que vamos a hacer eso de Anarki Y cuando acabemos las de Anarki Haremos, me imagino, las de Yesel Plaza Aunque hablando por la historia Deberíamos de seguir por aquí O sea, de hacer esto, ¿no? En lugar de hacer otras Bueno, sí, vamos a hacer un poco... Ya siento mezclar temas de Anarki y temas de lo que sea Pero así nos vamos quitando partes por aquí primero, por el norte Y luego hacemos las del sur Que de hecho, la historia principal ahora nos lleva al sur Por lo que igual, si os descuidáis, hacemos las dos cosas también Pero bueno, vamos a viajar aquí A ver... Entrar Punto de viaje Vale Madre, más ruido, venga ¡Más ruido! Other Batman, me vas a dejar sordo En fin, he subido un pelín el brillo Y de hecho, incluso lo voy a subir más Porque me he dado cuenta No os habéis quejado ninguno Pero me he dado cuenta Que el brillo se ve un poquito oscuro, ¿no? Uh, toma la gaza ahí Cuando está cargando al principio La zona... Oye, 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 oye ¿Por qué no me deja hacer nada? Ah Pues no me deja hacer nada Porque sí Y directamente me metes en una pelea, ¿no? Ahí va Estamos bien Joder, pero si son unos cuantos, ¿eh? Y tanto, que son unos cuantos ¿Por qué me metes en esta pelea del tiro en Batman? Pregunto ¿Te gusta pelearte así con la gente porque sí? ¡Hala, pues! Habrá que repartir un poquito de mandanga Allá Ah Un momento que no he mirado la hora ¡Ah! No he mirado la hora Y ahora que estoy peleando Se me va a pasar al final La hora en la que he empezado a grabar ¡Joder! Dejadme mirar el reloj ¡Coño! Por ahí otro He perdido el combo Pero bueno, en fin, no pasa nada También desbloqueo un montón de cosas Porque, obviamente Hacer todo lo que he hecho por mi cuenta Te da puntos extra De experiencia Entonces tengo ahora Bastante más cositas que O sea, mejoras cuerpo a cuerpo Mejoras de... Sobre todo Lo que más vais a notar quizás Es la armadura Que ya la he mejorado Tanto en disparos Como en cuerpo a cuerpo Me parece Y aparte de eso No sé si un combo también... Sí, creo que sí Que tengo un combo nuevo De los Batarangs De cuando hay gente en el suelo ¡Uy, va! A ver si tiro alguno al suelo ¡Cárate al suelo ya, coño! ¡Ah, vale! ¡Joder! Al final no le tiraba nadie Bueno, cuando hay enemigos en el suelo Puedes lanzar diferentes Batarangs Hasta un máximo de tres, me parece Y... Y los eliminas directamente Bueno, en fin Lo primero que pilla uno Vamos a revisarlo De hecho, ahora que estoy aquí Así sabemos un poco Exactamente lo que he cogido He puesto las dos mejoras Que nos faltaban Me parece que me faltaban estas dos También he puesto Eliminación con esquiva de cuchillas Para que cuando nos intenten Atacar con un cuchillo Si lo esquivo correctamente Lo cual es complicado Pero se puede Complicado para mí No porque sea complicado de por sí Porque soy muy torpego en esas cosas Y también El combo especial Eliminación multitudinaria En suelo Es decir, lo del Batarang Que lanzas hasta tres Batarangs A gente que hay en el suelo Y por aquí nada Y por aquí había hecho yo algo Sí Atumimiento prolongado Lanzar un Batarang Y también mejora el daño del Batarang ¿Vale? No sé Por hacer una cosita Porque esto creo que ya lo Vimos en el propio episodio Como veis Un montón de experiencia Un montón de cositas Que he desbloqueado Pero bueno Como tampoco era nada De más importante ¿Qué le voy a hacer? ¿No? A ver Vamos a ponernos Este enero del crimen Vamos a ver Una ¿Ese al que se había caído? O algo Dice una víctima Se ha caído Me suena ¿Qué era eso? Ahora mismo no recuerdo También he ido Creo que sí Creo que efectivamente He ido encontrando Hay diferentes enigmas Que en el mapa No me salen ahora Pero yo que sé Algún que otro enigma He ido haciendo de De enigma Valga la redundancia Pero sí Mira ahí hay otro Por ejemplo Que ese no No supe hacerlo Algo me falta Algún gadget O algo Y esto es lo que se había caído De una persona Me parece Que nos llegó el aviso Ahora tenemos que Usar nuestras Tenemos que usar nuestras Habilidades detectivescas Scanner A ver ¿Cómo era esto? Que ya no me acuerdo Espacio para el scanner Prueba Vale Un gerente de cuentas Del Gotham Merchant Bank Causa de la muerte Lesiones internas Resultado del impacto Ya sé qué ha ocurrido Falta averiguar El cómo Y el por qué Vale Pues vamos a usar Nuestra Detectados Scanner Prueba Ah vale Es decir Digo Lo de Y atrás en el tiempo Y adelante Para ver Qué es lo que ha pasado El patrón de dispersión Indica un impacto A gran velocidad Debería ir al dejado Sí Es lo que pasa Cuando te caes ¿No? Desde un sitio alto Que vas a gran velocidad Sí o sí A ver ¿Puedo subir? Gracias Al tejado La barandilla está rota ¿Ha sido un accidente O lo han empujado? Hombre Una barandilla De piedra O lo que sea Esto Yo creo que sola Sola O sea No sé Mucha fuerza Hay que tener ¿No? Pero bueno Me hace una gracia Estas cosas Hay dos juegos De huellas La víctima No estaba sola Y a la luz De los papeles Deduzco que llevaba Un maletín Debo encontrarlo Vale Eh Retrocede o avanza Pues retrocedo Retrocedo Tengo que Seguir La mierda Esta roja Sí, pero la mierda roja Oye, oye, oye A ver Tengo que Que seguir ¿Qué tengo que seguir? Ah, el maletín Vale Sí, pues Va a ser gracioso Ah, pero cuando caes aquí Caes sin maletín Cabrenazo Eso es el maletín No Cuando llegas aquí arriba Aquí caes sin maletín ¿Eh? Por algún lugar Tiene que estar el maletín ¿Dónde? Esa es la pregunta Ah, mira Coño Soy muy listo yo Si es un perro me muerde Joder Interesante Hay dos juegos de guayas Una son de la víctima Las otras de Robert Haynes Un conocido falsificador Mira Alfred Necesito la última ubicación Conocida de Robert Haynes Te envío todo lo que tengo Por si ayuda No es necesario Ya tengo la zona de búsqueda Consulte la pantalla Bueno Eh, detenado sospechoso Eh What Detenado sospechoso Serinato torre Cerrado Comentary ¿Por qué me pones esas cosas? Yo quiero ver el mapa Yo quiero ver el mapa Esto ya lo sé Ya me da igual A ver Perfiles No tengo perfiles Ninguno nuevo Entonces el mapa La zona que me has dicho ¿Dónde está la zona que me has dicho? O simplemente la propia zona en la que estamos ahora mismo Ah, no Ah, no Es esto, ¿no? Efectivamente Es sospechoso Caído en Yesa del Plaza ¿Ves? Así nos ponen a Estas dos cositas Justo del tirón No sé si por alguna razón en especial Pero si nos lo hemos quitado de aquí Pues ahora iremos para abajo Así que no me enrollo Y bueno Vamos para El viaje rápido este Vamos, coño A juntarnos Entro 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 Ah, vale, coño Que tengo que dar yo a la X Yo también soy un poco tonto, ¿no? O sea que Lo estoy haciendo automáticamente A ver Esta zona no la he llegado a investigar yo por mi cuenta Ya veis que está todo con los relés O sea, no tengo mucha idea Pero Antes de hacer esto Puesto que ya hemos O lo hacemos un poquito Es que como no he mirado al final No he mirado la puta hora Lo he dicho y no lo he mirado Digamos que ya hemos ahora Yo que sé ¿Cuánto? ¿Diez minutos ya hemos grabando? Pongamos que sí Pongamos que ya hemos diez minutos O sea que tendría que estar a este cuarto Vale Estoy echando cuentas Echando cuentas De hasta cuando voy a poder estar grabando Para que salga un episodio más o menos De unos treinta minutos Al final me saldrá más largo Más corto No acertaré Seguro siempre es así Vamos a coger ese paquete de datos Que está ahí de forma tan sutilmente colocado Los investigadores deberían tener un repetidor instalado Se parecerá a una parabólica portátil Seguramente en un tejado Pero espérate Que yo antes de eso Hacemos la misión principal Y luego el otro Si podemos En el siguiente episodio O lo que sea A ver Las misiones secundarias Irse no se van a ir Eso está claro Por lo que bueno Vamos a hacer las misiones Bueno No sé para qué lo iba a marcar Si realmente El propio juego Ya te pone por defecto eso Pues vamos a ir a la misión principal Y luego ya iremos haciendo otras cositas poco a poco ¡Eh! ¡Que tú tienes un arma! ¡Uepa! ¡No va a parar nunca! Estoy intentando hacer la eliminación esta de la T Pero Parece que tienen que estar los tres en el suelo Para que funcione de forma correcta Uy Batman Te juegas un poco ahí al lado del borde ¿Eh? Te la juegas Bueno No sé por qué le pegas una paliza a la policía Sí, sí, sí Debería piratear su relación Pero no es muy Ético, ¿no? Ponerte ahí a dar leches a la policía Porque sí Vale que igual no hacen los suyos Pero yo que sé Ya me entiendo Rubio ¿Dónde estás? En el balcón Fumando con Jiménez En el balcón Ahí veo Esos hombres del balcón Podría entrar por allí Pues entreguemos directamente El pingüino mató a Máscara Negra Y a su amiga Tenemos las huellas de ese enano cabrón Justo al lado de los anámenes Ah, vale Sí, lo tenemos bien cogido por los huevos A ver cómo sale de esta hora Sus huellas y dos fiambres Pasará un tiempo a la sombra Puedo eliminarnos de forma Silenciosar los dos Uy, mierda Mierda Le he dado al botón izquierdo En lugar del derecho Listo yo Bueno, tampoco es que sean muy complicados estos chicos, ¿no? Para matar Ya ves tú Qué complicación Acabar con ellos Pero bueno Habéis estado bien una doble eliminación Para hacerlo más rapidito Pero da igual Sigamos Ahí había un paquete Había un paquete al lado Y no me he dado cuenta Lo he visto así cuando he entrado por la puerta Joder Bueno, ya lo cogemos a la salida No pasa nada Alén por aquí Nadie de nadie ¿Qué pasa? ¿Tú por qué me ponen? Ah, extintor Vale, vale Eso con el batarán creo Bueno, no lo voy a hacer Pero con el batarán Le puedes dar para que eche humo Y despistar un poco a los enemigos Y esas cosas Me quiere sonar a mí, ¿eh? Igual me equivoco ¿Dónde vamos exactamente? Una puerta No hay nada más por aquí ¿No? Pues hala Hijo, no tiene mucha pérdida esto Por lo que veo Piso Franco de Sinoi Sionis, perdón Ah, eso es un Eso es lo que creo Sí, paquete de datos Qué bien La policía cree que el pingüino Asesinó a Máscar Negra Oh, Dios Pero ¿por qué me envió aquí Si lo hizo él? No me cuadra No, desde luego Ahora escanearemos un poquito Vale, ahora escanearemos ¿Pero Máscara Negra la víctima? No, será un tío con Máscara Negra Pero Máscara Negra Como va a estar muerto No sé Me parece absurdo A ver Veamos ¿Qué tengo que escanear? Primero, el cadáver El crimen se cometió hace días El fuego y la exposición a los elementos Dificultan la identificación El varón lleva una Máscara Negra Pero es imposible identificarlo Como Roman Sionis Sin un análisis de ADN Que no es él Seguro que no es él No puedo hacerlo aquí Te digo yo que no va a ser Máscara Negra este hombre Será un... No sé Un imitador Un imitador, no Lo que sea, será Pero ¿cómo va a ser Máscara Negra? Vuelvo a identificar a la mujer Por sus huellas dactilares Tiffany Ambrose La novia de Sionis O al menos Uno de sus amantes No era un angelito Tiene un largo historial Pero nada hace indicar Que fuese el objetivo Pues va Como disfrazada de angelito, ¿no? Tiene una poco Una pequeña referencia A ver ¿Qué me ha prueba? El incendio se originó Por un cóctel molotov Que lanzaron a la habitación ¿Pingüino? Tal vez hayan querido Destruir pruebas Sale a la figura de pingüino Por un segundo No sé muy bien por qué Cogen el arma Este peña Pero no creo que sea pingüino Ni que este sea Máscara Negra O sea ¿Qué coño va a ser Máscara Negra? Ni que el otro Lo haya hecho pingüino La trayectoria de la bala Indica que el tirador Podría tener la estatura Del pingüino Podría Pero las marcas del suelo Indican que la víctima Fue atacada por alguien Que estaba sentado en una silla Eso indica la marca del suelo Joder, el suelo, ¿no? ¿Qué cosas te cuentan? ¿Y por qué no trabajas Batman en CSI? Creo que te saldría más rentable Que trabajar para Gotham, ¿eh? Esa bala salió de un revólver El análisis balístico Indica una trayectoria baja El tirador podría ser alguien De la altura del pingüino No obstante El patrón residual de la pólvora Indica que la bala Fue disparado por alguien Tumbado en el suelo Dios mío, pero Este hombre es un genio Deduciendo cosas Dice Podría ser pingüino Pero no Porque estaba tumbado Porque... Joder, macho Estas huellas coinciden Con las del pingüino Pero están encima Del hollín del incendio La policía tiene razón El pingüino estuvo aquí Pero las huellas demuestran Que estuvo después De que hubiera muerto Si no mató a Máscara Negra ¿Quién fue? ¿Qué iba a ser Máscara Negra? Lo único que tengo claro Es que el tirador de Tiffany Estaba en el suelo Yo sigo pensando que no es Como luego sea Que agrega un imbécil Pero yo creo que no es O sea De repente Máscara Negra Encarga un montón de asesinos Que nos maten Y luego aparece muerto él Y más así No, no Yo creo que no Bueno, no sé Como me equivoqué Estas marcas blancas Son Debetul Al tirador de Tiffany Lo sacaron a rastras De la sala Además de las víctimas Había otras dos personas En la sala El tirador de Tiffany Y quien lo sacó a rastras Tal vez saque algo más en claro En la ubicación Del tirador del varón Vale Esa ubicación es Ahí Es una tercera persona La pelea empezó Cuando alguien Alarmó al tirador No está claro Quien ganó La pelea Pudo haber sido Cualquiera Madre Debería revisar Las pruebas Tal vez pueda saber Más cosas Del intruso O del tirador A ver Vamos a intentar Encontrar un poco El origen Pero porque viene uno Por detrás Luego viene otro Por el lado A ver Por aquí ha entrado alguien Eso está claro Además Pone aquí pruebas Hasta la policía Se ha dado cuenta Detectado Escaneando El análisis del tejido Indica que el intruso Llevaba un traje Una chaqueta blanca Esta muestra de tela Podría ayudarme A identificar al intruso Máscara negra Lleva un traje blanco ¿No? Hay una zona En la que todavía No he buscado pistas ¿Y es? Ah ya Máscara negra O sea Espérate ¿Entró por aquí Máscara negra Y luego lo mataron Allá O No sé Da un poco De vueltas Esto A ver Cuéntame ¿Qué ha pasado aquí? Este ADN Es de la mujer muerta El nivel de oxidación Indica que lleva Varios días aquí Si reviso las pruebas Tal vez pueda averiguar Qué hacía Cuando la atacaron Pues estaría Cocinando O lo que sea En una cocina ¿Qué hace? Yo en una cocina No paseo Desde luego En una cocina O cocino Pero poquitas cosas más A ver Para atrás Para atrás Para atrás ¿Qué estaba haciendo? A ver Ha tirado algo ahí ¿Qué es lo que has tirado? El móvil Le estaba mandando mensajes A Roman Sionis Sobre alguien llamado El Joker Amigo mío El Joker Alguien mató a Máscara Negra Pero este crimen Se cometió hace días Y yo he visto a Máscara Negra Esta noche Las respuestas Plantean más preguntas ¿Quién es este Joker? ¿Mató él a esta gente? ¿Es uno de los asesinos? Tengo un cadáver Un tirador desconocido Y un agresor Que atacó a este último Debo introducir Las muestras de ADN En la base de datos Federal de criminales Para identificarlos No sé por qué Se está halagando De repente tanto el juego ¿Veis? Así va normal Pero luego La cinemática Que tardeaba Pues tendré que ir allí Señor Deberá conectarse Directamente a su servidor Si insiste en esa locura Entonces necesitará Un arma no letal Que sea potente Le recomiendo Que vuelva aquí Para recoger El detonador de conmoción Tengo que ir para allá En serio Vale pues saliremos A la Batcueva Claro Algunos pensaréis igual Aquí no estáis muy puestos De que va el juego Es decir De cuando está situado El juego como tal Estrenado Batman Arkham Origins Se supone Que aquí Batman No conoce a una Joker Por eso dice Joker ¿Quién es el Joker? Porque estos deben ser No sé si O los comienzos de Joker Bueno aparte de que sí Que son los comienzos de Batman No sé si es que Joker No ha empezado con su locura Por ahí No es un criminal conocido Y está haciendo Es un nombre Como quien dice En el mundillo criminal Pero ya veis Dice El Joker ¿Quién será el Joker? Que por cierto Dice que ha muerto Hace días la mujer Y la dejan ahí colgada ¿Sabes? No sé Eso tiene que estar más frío Más duro Pero bueno Sigamos pues Hacia afuera Ahora me salen enemigos Por aquí O algo O nada de nada Es que ese extintor De antes me ha Llamado la atención Digo ¿Para qué te lo ponen? Eh, míralo Aquí estás Usa el ataque aéreo Para eliminar a los enemigos Con el escudo ¿Esto qué es? ¿Con un tutorial? Ah, pues ¿Crees que no soy dude? ¿Cómo, cómo? A ver Ah, así Vale, vale, vale O sea, tengo que pulsar Primero en la rueda Y luego el espacio Vale Pues lo dicho Lo que dije en su día Ahí va, no te levantes Hombre de Dios Que cada vez nos pondrán enemigos Con más cositas Con escudos Con armamento Más pesado Cosas de esas Pero bueno Vámonos Por lo que a partir de ahora Encontramos a gente con escudo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay! 8-2 Responde Central aquí Delta 4-4 ¿Tenéis a Delta 8-2? No, no tenemos a Delta Aguarde 4-4 Delta 8-2 Delta 8-2 Responda Delta 8-2 Responda Proceda para confirmar El estado de 8-2 ¿Qué términos son esos? Habla en cristiano No en esas cosas Bueno Antes de ir Bueno Supongo que en el próximo episodio Ya iremos allá Seguiremos a la misión principal Antes de eso Vamos ahora A hacer otra misióncita Más de Anarchy Sí A ver Por favor Ahí Vamos a hacer otra más de Anarchy Simpatizante de Anarchy Tengo que Hablar con un pirado de esos A ver Salta Batman Que me quedas pensando ahí En las alturas Como si nada Para allá al fondo Vale Lo que era Pues eso Del punto A Al punto B Para evitar que la bomba salte En no sé cuánto tiempo Me imagino que esto sea lo mismo Me imagino Estás hablando ahí No me interesa Vamos a hablar con este Hay que apagarlos Para que se callen O nunca seremos libres Hay que apagarlos Para que se callen He colocado tres bombas En los lugares más corruptos A diferencia de aquellos A los que busco derrocar Creo en la elección Te la ofrezco Deja que exploten O desactivalas Tus acciones Determinarán Lo que hago Wow 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 Pate Pero porque hay diferentes Porque hay diferentes Sitios Ah esta es la primera Esta ya la hicimos Habla No sé por qué me salen Todas las cosas Ah porque es que no es el Porque esto es la historia No quiero la historia O sea la historia El personaje en sí Yo quiero efectivamente Esto Entonces tenemos que ir Aquí arriba El mapa ya me lo ha puesto ¿No? Sí pues Joder Está lejos de cojones ¿Eh? Está lejos de cojones A ver si lo podemos hacer En la primera ¿Dónde puedes agarrar ahí Batman? En serio Vamos a planear un poquito Ahí Y en cuanto puedo engancharme En algún sitio La cosa debe ser más rápido Gracias al Al sprint este Que te mete la batgarra Pero si es planear Planear Un poquito lento Venga Otro más por aquí Ahí estamos Venga Batman No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Puto loco ¿Por qué te vas para atrás? Si yo estaba apuntando A la siguiente ya Joder Venga Llegamos Joder El puto puentecito Que largo que es ¿No? Me cago en la leche Vámonos ¿Puedo agarrarme a ese cartel? ¡Sí! Venga Sigamos Dice Deja los apagados Que a una central eléctrica O algo así Vamos a intentar Engancharnos En alguna farola Para que es más rápido Bueno pero es más rápido No se llego que decirte El de ir más rápido Sobre todo si lo hago así De esa forma tan estúpida No iré más rápido Desde luego Ay perdón Ahora sí Dos minutos me quedan Que además No es llegar y ya está Sino que es llegar Y Y matar a los enemigos Y luego desactivar la bomba O sea tengo que llegar Con un poquito de tiempo No como la última vez Que llegué En los últimos segundos Y pasó por lo que pasó Aquí No soy una máquina Vale Vamos rápidamente Por el amor de Dios No me deis muchos problemas Que no tengo El horno pavollos Ahora mismo Esto que acabo de hacer Es la eliminación Que os he dicho antes Del Batarack Que cuanta más gente Hay en el suelo Creo que más ataca O algo así No sé No que hace más daño Sino que ataca A todos los que están en el suelo Ah no Tres como más Y listo A pelear rapidita Nos ha sobrado bastante tiempo Ha salido mucho mejor Que la primera Así es como debería haber salido La primera de hecho Así es como deberíamos haberlo hecho Vale Listo ¿No? ¿Me va a decir algo Anarki O no va a decir nada Anarki? Anarki No Una mejora Vamos a poner aquí ¿Dónde la vamos a poner la mejora? ¿Dónde la vamos a poner? Aquí En este Batarack doble Permite al usuario atacar a la vez Venga Así un poquito más de Batarack Que tampoco Lo hemos usado mucho Y deberíamos usarlo más veces Que está bastante bien No me hablas Anarki No me dices en plan ¡Ay que bien lo has hecho! ¡No! Asqueroso Ya podría darme un poco de ánimos Entonces el siguiente de Anarki Lo tenemos Lo tenemos ahí Joder En el mismo sitio Bueno Vamos a viajar aquí rápidamente No sé cuánto tiempo llevamos Es el problema De no haber mirado Yo antes el tiempo Por lo que no sé ahora Hasta que Hasta cuando Hacer el episodio Para que no sea muy corto Y sea muy largo Pero bueno Como en las de Anarki Y ya veis que es un poco Ir hasta el culo del mundo Siempre Vamos a hacer otra más De Sospechoso Supongo que esto será Investigar y ya está No creo que nos tengamos Que enfrentar a nadie No sé Igual sí Igual me equivoco Y me enfrento a una pelea De repente Que va a durar mil años No lo sé Pero mi intuición Mi instinto Murcilagesco Me dice eso ¿Por dónde se va? ¿Qué pasa? ¿Eres tú? A ver Antes de atacarle Quiero Pues Me salía la opción De hacer una especie De escaneado facial Por lo que hagámoslo ¿No? ¿Me habéis visto en serio? ¿Cómo? Ay joder Batman hijo ¿Quieres ponerte aquí? Por favor Es lo que quiero hacer Y llevo queriendo hacer Todo el rato Tengo que acercarme Allá No me deja Bueno pues ¡Hala! ¡Toco! Quitaos vosotros también Venga Fuera Eh ¿Cómo? Joder Juraba que Tenía tiempo y hora Para pegarle Pero bueno Es nuestro barrio Es nuestro barrio ¡Oh! Tampoco sé si tengo que dejar Ir consciente al ¿Sí no? Parece que sí Vamos a hablar con este tío A ver Venga Levántate Amigo Cuéntame que sabes ¿Qué quieres? ¿Qué le pasó a Brian Murphy? Teníamos un trato Él me daba los números De cuenta Yo fingía ser un cliente Y la vaciábamos A cambio Se llevaba una parte Lo he hecho mil veces Pero se pone nervioso Intenta salirse ¿Y lo tiras por un tejado? No podía arriesgarme A que avisara al banco O a la poli Debía proteger mis intereses ¿Y qué tal te ha funcionado? Bueno Alfred Contacta con la policía Y diles que el asesino De Brian Murphy Ha sido atrapado Envíales también Las pruebas Eso está hecho Señor Ya está ¿Qué has cerrado en serio? ¿Eso es todo? Joder Yo esperaba algo más No sé Sinceramente Esperaba algo más De chicha De que hubiese un Super villano ahí Metido en el ajo Pero ya veo que no O al menos Igual continúo más adelante No lo sé Ah pero vamos a ir A la bat cueva Más que nada Porque me da la sensación De que estoy haciendo corto El episodio O al menos a mí Que se me hace corto Jugando este título Que también puede ser Y luego realmente Os traigo aquí Un episodio De 40 minutazos No creo que no Que no llevaremos tanto No creo que llevamos tanto Bienvenido a casa Tiene el detonador En el banco de trabajo Recuerde que si lo usa En vez de los puños Causará daños menos graves A esos agentes de policía Y funcionarios Vale Bien Bien O sea Batman Alfred Hablamos un momento Es que siempre que hablo con él Me da experiencia Me da puntos de experiencia Y eso me viene de puta madre Ay salado ¿Qué coño? Anda ahí Te voy a poner más trajes Pero no tengo trajes ¿Por qué no tengo trajes? Supongo que serán Cosas de comprar O algo así ¿No? Me quiero imaginar O de la edición coleccionista Y cosas de esas Sabiduría de Alfred De ese hombre más listo del mundo Madre mía Te dan puntos por hablar con él Joder Que gozada Hablaba de Deathstroke De que no esperaba Que nos lo encontrásemos En el barco Y bueno Coger detonador de conmoción ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Detonador de conmoción Sí, muy bonito Sí, pero no me vas a decir nada ¿No? O sea, simplemente me enseñas El esquema del arma Y ya está ¿Verdad? Tácticas para grupos grandes Pues iré a practicar Lo voy a dejar aquí Obtener el detonador Vale Sí, todo bien Todo correcto ¿Algo más hay que decirme, Alfred? ¿Algo que informar? Nada que no sepa ya, señor Muy bien, Alfred Así me gusta ¿Te imaginas que cada vez Que hablases con él Aunque no te dijese nada Te pusiese lo de Sabiduría de Alfred Experto en palizas Bueno, tenemos un montón de cositas Para hacerte entrenamiento Por lo que Las voy a hacer por mi cuenta O igual Cuando tenga un poco más de tiempo Las haré Vamos a dejar aquí el episodio Y continuamos en el Pues eso Mañana En el próximo vídeo De Batman Arkham Origins Espero que os haya gustado Gracias por haberlo visto Sé felices Y nos vemos